Lo que a su padre le pasaba es suyo, yo lucho por lo suyo, yo cuando quieras, como compañero... No, como... Espera un segundito, Gemma, como compañero que eres mío, te enseño los extractos del banco y ves en lo que me gasto ya el dinero de mi hijo y cómo lo estoy ahorrando, ¿vale? Yo no me gasto el dinero de mi hijo, a mí está un año y pico sin pasármelo, Diego. Ahí es el tema, porque el problema al final, hablamos de una casa, hablamos de un coche, pero tú tienes un niño con tres años y Dani Guiza está a la altura de ser padre de ese niño. No. ¿Cuándo fue la última vez que le llamó? Le vio hace un año y 18 días. ¿Los llevas contados? Sí. ¿Y la última vez que le llamó? El 1 de diciembre del año pasado. Y lleva dos meses en Madrid, Gemma. Bueno, en Madrid, en España, ¿sabes? Y en prensa y tal, se le voy a jugar con su otro hijo. Yo tengo una niña de la edad del tuyo. Sí. Y me imagino, ¿cómo se le explica a un niño que tiene tres años que su papá está en España y que papá no viene a casa? ¿Qué cuentos te tienes que inventar? No se le explica. El otro día me dejó de pie, cuando le recogí en el colegio, salíamos con los papás y las mamás del cole y me dijo, mamá y mi papá, normalmente preguntan por su yayo, por mi padre. Le dije, Dani, ¿sabes que papá está de viaje? Papá no puede venir. Y ya está, es lo único que le puedes explicar. ¿Qué le vas a explicar? Lo que papá dice en el juzgado. Yo ya tenía un hijo y no quería otro. Para intentar pagarle menos pensión al niño. Cuando Dani Huiza, cuando me conoció, estuvo cinco o seis meses detrás de mí, que quería un hijo conmigo. ¿Le explicas eso a tu hijo? Gracias. ¿Y tú entiendes? Esta reacción de Dani es por odio hacia ti, porque no entiendo por qué a un niño sí y a otro no. Es por odio hacia ti, porque no habéis llegado a un acuerdo en los tribunales, porque crees que pides más dinero del que te corresponde. ¿Por qué se venga con el niño? Gemma, a mí Dani no me ha dado la cara en ningún momento. Para que te hagas una idea, quien me dice a mí que mi relación con Dani está rota es su madre. Llego un día de viaje y me dice, ah, que ya no quería estar contigo, que a ti no te corresponde nada. Al niño, un poquito menos que el otro porque es más pequeño. A mí Dani no se ha sentado a mí a decir, vamos a intentar llegar a un acuerdo por el bien del niño. He hecho de todo, de todo lo que te puedas imaginar para que mi hijo tenga contacto con su padre. ¿Qué es de todo? ¿De todo? Pues mira, cuando él hablaba con periodistas y decía que yo no le dejaba ver al niño, en cuanto leí ese artículo, él se concentró en Las Rozas, con la Federación Española. Le puse al niño en la puerta del hotel. Con otra persona, para que no me tuviera que ver a mí ni a nadie de mi familia. ¿Sabes lo que hizo? No me joderlo. Es gran Andy Wiza que ayuda a los niños que no necesitan dinero. No me joderlo. 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 No me joderlo.